Claudia, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Hoy se realizó, por cierto, la audiencia en contra de estos 10 detenidos tras el operativo que se llevó a cabo en Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, justo hace una semana. Ocho horas duró la audiencia desde el reclusorio norte. La jueza decidió mantenerlos en prisión como medida cautelar. Estos 10 miembros del cártel de Sinaloa están señalados por los delitos de secuestro, de tentativa de homicidio, de asociación delictuosa, cohecho del delitos contra la salud y posesión de armas de fuego. La jueza dio un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.